Hola, buenos días, bienvenidos un día más a mi canal No Nacimo, ya tenemos la de Gustavox de noviembre, que la voy a abrir, aún no la he abierto, no he mirado a ver la sorpresita Vamos a ver que trae este mes Vale, como siempre, nos vienen todos los productos, chocolate, chocolate Este mes tenemos mermelada Vale, pues vamos a mirar, a ver todos los productos que trae Aquí tenemos un descuento de pops, de estos de KitKat, 50 céntimos, otro, mira me han puesto dos Aquí, nada, para reservar una de Gustavox, tu caja de Gustavox de navidad Ay, a ver si es algo especial No, es para regalar de Gustavox a una persona, si queremos Esto se ve que hay una sopita o algo, un caldito de, que viene en la caja Vamos a mirar Y esto, 13% de descuento en una tienda de ropa Vale, empecemos Chocolate negro de Nestlé, 70% cacao Valorado 1,65€, cremoso y intenso 100% obtenido de forma sostenible Que trae 120 gramos Pues el chocolate, este mes creo que está casi en todo Las bizcochitos de brownie, dinosaurios con pepitas de chocolate Esto no lo hemos probado, la verdad El chiquillo no lo ha probado, ni yo A ver, el precio de esto 2,50€, mira, ya ha venido a por él Vale, para ti Llévatelo Aquí, más chocolate negro, bombones de chocolate negro, 70% Con flor de sal Eso es para la mamá, eso no es para ti Esto está valorado en 3,50€ Trae 12 bombones Lo vamos a guardar Si podemos, para Navidad Si no, caerá Aquí Tenemos Redondo de centeno Mira, así Pan Pan de centeno, 60% Valorado en 3,25€ Pues tiene Es un pan alemán Producido por pan alemán No sé qué Ah, Barcelona Bueno Será alguna receta alemana Bueno Para desayunar Aquí tenemos los pops Que nos venía El descuento de 50 céntimos Que esto vale 1,99€ Pues si está bueno Que no lo hemos probado aún Utilizaremos el descuento ¿Qué trae? ¿Cuánto trae? A ver Si lo pone por aquí 140 gramos Lo siguiente que encuentro Es una varita Una varita de Frambuesa Valorada en 1,50€ Me parece un poco caro Va a ser una varita así Pequenita Varita elaborada Solo con fruta Y frutos secos Buena Si que tiene que estar Pero cara Si que está Vamos a ver Uy, hay cosas nuevas Que yo no he probado nunca Esto Palitos crujientes Crujientes de espelda Y eneldo Eneldo a mí me encanta Me gusta mucho Valoradas en 0,99 céntimos Pues lo probaremos A ver Esto sí que es una novedad Para mí De velarte De aquí de Valencia A ver Esto ¿Qué es esto? Pelo fuerte Susarón Cola de caballo Vitamina B Vale, será un té A ver aquí Infusión Sí Infusión Veo que está esta Y está esta Para las defensas 1,59€ cada una Y nos viene 10 10 infusiones En cada caja Pues nada Que no faltan las infusiones Ahora en invierno Nos viene bien Vamos a ver Si puedo quitar esto Así Lo apartamos Ahora cariño Ahora Esto es Caldo de verduras Bajo en grasas Valorado En 2,99€ Un poco caro También Pero a ver Si está bueno Lo vale Lo probaremos Porque no lo he probado Esto sí que son una Es una pasta Macarones De estos que yo compro Bastante Que hay ofertas Muchas veces Lo encontramos Por un euro En el En el consumo El supermercado Consum Si tenéis Pues aquí nos dice Que está valorado En 1,79€ Pasta italiana Con textura Y sabor Único Es verdad Es muy buena A mi me gusta Esta Y aquí tenemos La mermelada Mermelada Confitura natural De arándanos 2,27€ Arándanos Procedentes De los campos De los campos De Andalucía Y Asturias Azúcar moreno Y zumo de limón Pues os digo La verdad Son muchos productos Que yo No conocía No los he probado Nunca Esto Menos la pasta La pasta esta Que sí que la he probado Y suelo comprarla Ahora te lo abro Cariño ¿Que lo has abierto? Mira Aquí están los bizcochitos Sí, sí La mami te lo abre Así lo enseñamos A ver Cómo están los bizcochitos Por dentro Sí, te los doy No me los voy a comer yo Ay, mira Así Ay, madre Toma Madre mía Este niño Que piensa Que la mamá Se va a comer Sus bizcochitos Vale Pues mira Y ese también Ese también Ahora te abro otro ¿Vale? Pues nada Aquí están Todos los productos Menos Bueno Los bizcochitos Que Adrián Ya los ha quitado Ah Y la varita de cereales Que mira Me la he quedado yo En la mano Os dejaré El descuento Para comprar la caja En 7,90 euros Os lo dejaré En el primer comentario Y en la cajita De info Y también tenéis El vídeo Del calendario Adviento De De Gustavox Si queréis Os dejaré El enlace Directo al vídeo Si no lo No lo habéis visto aún Suscribiros al canal Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós No lo habéis No lo habéis No lo habéis